Golpe de Estado en Burkina Faso. Los militares de la Guardia Presidencial anunciaban este jueves en la Televisión Nacional que disolvían las instituciones del país. También instauraron un toque de queda nocturno y cerraron las fronteras. La víspera habían tomado como rehenes al presidente y a varios miembros del gobierno de transición. Hace casi un año el presidente Blaise Campaogué era derrocado tras estar 27 años al frente del país. Los golpistas prometieron realizar unos comicios que también permitan presentarse a los partidarios del exgobernante, a los que una ley prohíbe concurrir a las elecciones.